Que salgan mis lágrimas Así tal vez Tal vez salga un poco de ti Solo que, solo que Solo que veo que no bailan Son chicaderas Aquí yo partiéndome la madre cantando Y ustedes bla 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 A ver un buen aplauso para los novios ¡Eso! Por a todos los que atardean a la gana Es un tema de Jumia Sonidero Por ahí no sé si hay chicada gana La buena gana de juliano, pero bueno Dejaré 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 mis lágrimas Así que me dejé Estaré Dejaré un poco de ti Solo que, solo que Alguien me verá llorar Viene por aquí Y un, dos, tres Oh dios Orgo ¿Para qué Dejaré Tengo Tengo ¡Muy bien! ¡Soy, no, no! ¡Aquí, no, no! ¡Soy, no, no! ¡O, por ti! ¡Soy, no, no! ¡Cállate la llora! ¡Aquí, no, no! ¡Soy, no! ¡Soy, muerto! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Ahí, tú! ¡Mi y tú! ¡La vida es una vida! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! No existe tu sufrir, no existe tu sufrir No existe la llora, no existe la llora No existe tu sufrir, no existe la llora Y nadie te saca tus almas Así que me quedé pegando por ti No solo que nadie pueda llorar Aunque estemos sufriendo Es que no estoy dentro No existe la llora Yo no quiero llorar Tremitú, te piste la razón de mi vida Tremitú, te piste la razón de mi vida Tremitú, te piste la razón de mi vida Tremitú, no tienes la pandemia Tremitú, no tiene la razón de la vida Aunque estemos sufriendo No existe el bosco y el reto, no se puede llorar, no se puede llorar. Gracias por ver el video.